¡Mamá! ¡Ya estoy en casa! ¡Fui a todas las tiendas de tu lista! Sí, muy bien. Camina tranquilo, que yo llevo las bolsas. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Mamá! ¡Papá! Parece que no están en casa. Ah, oye, quizás estén afuera. ¡Ah! 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 ¡ Necesitaba que estuvieras fuera de la casa buena parte del día para preparar todo. ¿Tú los ayudaste? ¿Sabías de esto todo este tiempo? ¡Feliz cumpleaños! Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué? ¿Tú alias qué estás haciendo? ¡Ay, ay, ay! ¡Felicero!